No parece de buena uva. Va a terminar por abollar esas conservas con esos golpes. Es que mira, yo aquí tenía las confituras y ¿qué hay? Sardinillas. Y todos los garbantos y las judías mezclados. A ver cómo separo yo todo esto. Bueno, pues lo podemos vender todos juntos como si fuera una mezcla de legumbres. Hija mía, tú tienes salidas para todo. Pero yo empiezo a estar harta de la amnesia de mi niño, que más que amnesia parece que está bobo. Que se pone a jugar a los puentes con las latas y al guá con las cebolletas, con la salcitura, bueno, con lo que pilla. Bueno, ya se le pasará. Por la cuenta que le trae. Que sigue siendo el alcalde y como se descuide, su primo le va a quitar el puesto. ¿Bonésimo? Sí, así. Hay que reconocer que solucionó muy bien el asunto de Marcial y Olegario. Que el apellido Mirañar, pues no sufrió menos cabo. Pero no está bien que Hipólito se comporte como un inútil. No, no está bien. Yo es que mi mi tiene frita con eso de llamarme Sistina. Pero, claro, eso es lo de menos, ¿eh, doña Dolores? Es que parece un niño pequeño. Nunca tuvo muchas luces, hija, pero es que lo de ahora se pasa de castaño oscuro. Bueno, tendremos que tener paciencia. Paciencia, sí. Sí, pero ¿cuánta? ¿Ya hasta cuándo? Que si no es por una cosa, es por otra. Pero aquí no hay manera de pasar una temporada tranquila. Tiene usted toda la razón. Es que parece que nos ha mirado un tuerto. Primero te quedas tú sin tu perro, Pipo, Pito, bueno, el que sea. Y si ha acto seguido, mi hijo se queda sin memoria. Menudo panorama. Ay, Dios mío, paciencia, sí. Es lo único que nos queda. Y además, que tú lo estarás pasando peor que yo. Agradezco mucho su consideración, doña Dolores. Pero a mí también me cuesta, no se crea. Lo que pasa es que como quiero tanto a Hipólito, pues tendré que soportar lo que sea. Menos mal que tú y yo tenemos la cabeza en su sitio. Porque, ay, Dios mío, ¿qué más nos podría pasar? Pues, cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor. Bueno, precisamente tengo aquí unas facturas que han venido al cobro y que me gustaría que usted las viera. ¿Facturas? Estas mismas mañana me han llegado. ¿Y de qué son? Pues eso es lo más extraño. Algunas son de la casa de comida, pero otras son de Heriberto, el que vende puros en el Barrio Alto. ¿Y quién ha comprado puros? Usted. ¿Yo? Aquí puede ver su firma al pie de cada una de ellas. Yo normalmente los hubiera pagado, pero como las cifras están elevadas, pues he preferido consultárselo a usted antes. No vaya a ser que meta la pata. Pero que yo no le he comprado puros a Heriberto, que es la primera vez que veo esta factura. Pues esta es su firma. Sí, sí que lo es, sí. Pero qué diantres está pasando aquí.